1. Artículo 2. Términos para el registro de los comités de escritores de candidaturas apoyadas por los grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales y promotores de votos en blanco. El registro de los comités de escritores para presentar candidaturas listas de candidatos sobre cómo va el voto en blanco, porque no, iniciará con las actividades del calendario electoral hasta por lo menos un mes antes del cierre del proceso de inscripciones de candidatos, es decir, hasta el 27 de junio de junio. Es una fecha fundamental que ustedes deben tener. Artículo 3. Competencia para el registro de los comités de escritores de candidaturas apoyadas por los grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco. Entonces, el comité de escritores deberá registrarse ante la autoridad electoral competente, en este caso, ante los delegados departamentales. Ah, no me he presentado, porque el de Bonozo Valle, delegado del señor registrador allí en el departamento de Casanaro. Entonces, ante los delegados para postular candidatos a la gobernación y listas de candidatos a la asamblea departamenta. Artículo 4. Procedimiento para el registro de los comités de escritores de candidaturas por los grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco. ¿Ustedes ya lo hicieron? Bajaron el formulario de la página. Entonces, esto es, ya lo tienen, ya, ya te van a conocer. Listo, los requisitos. En los formularios que ustedes van a encontrar para la recolección de estos apoyos, hay unas columnas que no se pueden modificar. Donde van a encontrar, registrar el nombre de los ciudadanos que se postulan, perdón, el nombre del candidato que se postulan, es decir, el cargo, el suyo, el cargo de la corporación de la elección popular a la que se postulan, opción de, no, nada, departamento, municipio, la fecha de la elección, los nombres de los tres integrantes del comité inscriptor, la denominación del grupo, la dirección de la correspondencia, teléfono, contacto, correo electrónico, el grupo significativo, todo eso está ahí en el formulario inicial que ustedes nos mostrarán, lo vamos a transmitir para que sea oficial la inscripción del mismo. La fecha del inicio de la recolección de los apoyos, de esos tres días, ya tendrán ustedes a ver. Fecha del límite para la recolección y entrega de los apoyos. Número mínimo de firma requerida, entonces la oficina de censo electoral certifica en este momento cuál es el potencial electoral del departamento, en este momento tenemos 280 mil ciudadanos, pero eso nos tiene que certificar la oficina de censo electoral, pero que ustedes con base en eso sepan cuántas firmas deben recoger, que es el 20% no pueden pasar de 50 mil, no pueden pasar de 50 mil, lo que exige la registra de él. Sí, no pueden pasar de 50 mil, es decir, el máximo, si por alguna circunstancia el censo electoral fuera superior y al hacer ese ejercicio matemático para los grandes 50 mil, no se le podrían traer más de 50 mil, sino 50 mil apoyos. Aquí hay una parte bien importante, en la recolección de los apoyos. que encabezado acorde al formulario de la recolección de apoyos entregados por la registraduría, es decir, este encabezado no se puede cambiar. le queremos hacer una declaración porque no nos gustó loco, estoy especulando, tal como está en el formulario, así es que tiene que usted recoger y fotocopiar si es el caso de su formulario, si se puede fotocopiar, no hay ninguna forma. Nombre o cualquiera de los nombres o primera pedida del ciudadano que apoya la candidatura, número de la cédula del ciudadano, firma del ciudadano o huella dactilar legible, en el caso de firma a ruego o nombre, número de cédula del ciudadano, con la constancia de la discapacidad, en el caso de no poder firmar ni colocar sus huellas dactilares. Ese trabajo acá fue fundamental, es el aval que le da la ciudadanía a su candidatura. Entonces, la historia nos ha demostrado que el ciudadano a su propietario, al candidato encima, inventa cosas, y no le está dando la credibilidad a él mismo. Pues la persona que recoja esa firma debe confiar, el candidato a expropiar en esa persona. ¿Por qué? Hemos visto en muchos folios donde dice Superman, esa es la ciudadanía 17, no sé qué cosa. Entonces le dice, no, es que los de la registraduría me quitaron la, yo completé las 50 mil firmas. ¿Cómo me va a decir usted que el doctor Superman, que el Superman es la niña maravilla? Y no sé qué cosa. Y cuando se hace una dichotilla, cuando se hace una revisión, encontramos esa falta de buena, diría yo, si de poder intentar, de esa manera a su ciudadano que no aporta su apoyo real. Entonces, hay que se pueden encontrar dentro de esas tiros, obviamente, eso es lo que tenemos. Que el ciudadano no aparece en el censo nacional electoral. Tenemos alrededor de un día de cédulas que no están en el censo nacional electoral. Pero el ciudadano dice, no, yo quiero apoyarlos, dos mil firmas, pero no tomo la primera precaución, estar inscrito. Entonces, en este momento estamos inscritos, inscribiendo ciudadanos para que participen en el proceso electoral 2019. Tenemos una estación de instituciones en el centro, vamos a abrir otro en el carabajo. Y aquí, en cada una de las registradurías, en nuestra serie de iniciativas, los funcionarios tienen una estación para inscribir. Yo creo que una de las preguntas sería, ¿tiene su cédula escrita? No, 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 nunca. Ese apoyo se perdió. Cuando los datos son ilegibles, entonces, cuando los datos consignados por el ciudadano no se pueden leer, esto incluye la huelga de actividad en el caso de la firma A. Rubén. Dos, gracias.